Buenos días, gracias por venir a esta convocatoria de rueda de prensa en la que queremos informarles al gerente regional, director general de asistencia y el director de innovación de la situación como hacemos habitualmente todos los trimestres, de la situación de las listas de espera quirúrgica en los hospitales de la Gerencia Regional de Salud. El corte que realizamos como habitualmente es al finalizar el primer trimestre, al finalizar el mes de marzo y como pueden observar el número de pacientes en espera de una intervención a esa fecha era de 22.046 personas, 4.114 pacientes menos que hace un año, es decir, una reducción en el número de pacientes del 15,7%. Una cifra, un logro importante del conjunto de los hospitales, como pueden observar en todos los hospitales se ha reducido de manera importante, con la excepción del complejo asistencial de Soria, que ya partía de unas cifras muy bajas en cuanto al número de pacientes, pero que por algunos problemas de cobertura de puestos de anestesistas no ha podido seguir reduciéndola, aunque ese número de pacientes tan limitado es uno de los más bajos que existen en todo el Sistema Nacional de Salud. Como digo, una reducción de más de un 15% en un año, lo cual es una cifra muy importante en su reducción. Nos situamos en 22.046 pacientes, el menor número de pacientes desde hace casi ocho años. Desde el punto de vista del tiempo de espera medio, la demora media, a 31 de marzo era de 63 días, 10 días menos que hace un año, una reducción, por lo tanto, del 13,6% en el tiempo medio de espera de los pacientes. Otra cifra muy importante, con reducciones significativas, especialmente en los hospitales que partían de peores datos y manteniendo la menor cifra también desde diciembre de 2011. Esta reducción en el último año consolida una tendencia que se ha producido desde marzo o desde abril del 2016, que fue, como saben, cuando iniciamos el plan de reducción, de control y de reducción de listas de espera, denominado Plan Pericles, iniciado hace ahora tres años, que tiene también resultados muy importantes desde el punto de vista de las demoras quirúrgicas. En estos tres años hemos pasado de 33.000 pacientes en espera quirúrgica a muy poco más de 22.000, 22.046. 11.166 pacientes menos, una reducción, por lo tanto, del número de pacientes en que se espera del 34%. Una reducción que se ha producido en todos los hospitales, con excepción, de nuevo, del hospital de Soria, por los problemas que antes les señalaba, pero que, como ven también, el número de pacientes se sigue manteniendo en unas cifras muy reducidas, lo cual, por lo tanto, este pequeño incremento no es especialmente significativo. Hay algunos hospitales que partían de datos más gruesos de número de pacientes en espera que han conseguido en estos tres años reducciones por encima o en torno al 50% de reducción del número de pacientes. Concretamente, el complejo hospitalario de Ávila, el hospital de El Bierzo y el hospital clínico universitario de Valladolid, que han reducido más de un 50% el número de pacientes en espera en estos últimos tres años. Y desde el punto de vista de la demora media, esta ha sido la evolución en estos tres años de aplicación del plan Pericles. Hemos pasado de 85 días de demora media a 63, 22 días menos y, por lo tanto, una reducción del 26% en el tiempo medio de espera de los pacientes para una intervención. Y, de nuevo, con carácter general, la reducción ha sido muy importante, prácticamente del 40% o por encima del 40% en esos tres hospitales que antes le señalaba, Ávila, Ponferrada y Clínico de Valladolid, y reducciones menos significativas en los hospitales que ya tenían demoras bajas o muy bajas, como en los hospitales de Aranda, de Miranda, de Palencia, de Medina del Campo o incluso de Zamora. Cuando la demora es muy baja, es muy difícil reducirla por encima de estas cifras y estos hospitales que le señalaba son de los hospitales que tienen demoras más bajas del conjunto del Sistema Nacional de Salud Español. Estos datos son, por lo tanto, muy positivos. Esta reducción de un 34% en el número de pacientes en espera quirúrgica o de un 26% en la demora media son logros que han conseguido nuestros hospitales gracias al esfuerzo fundamentalmente de quienes trabajan en los hospitales y a la organización de las áreas quirúrgicas de nuestros centros. En la nota de prensa les acompañaremos de algunos de estos cuadros. En este se puede observar esta evolución tanto del número de pacientes como de la demora media a lo largo de estos tres años, la que antes les señalaba. Y aquí me gustaría, además, hacer una valoración y una comparación de nuestros datos en relación con los datos que se producen en el conjunto de los hospitales públicos españoles, en el Sistema Nacional de Salud. Aquí pueden ver el número de pacientes en espera de una intervención. En este caso, para poder compararlo, expresada en tasa de pacientes por mil habitantes, tanto en los hospitales de SACIL como en los hospitales del Sistema Nacional de Salud. El último dato que podemos comparar, porque los datos del Ministerio son todavía un poco antiguos, en los últimos disponibles son de junio del año pasado, pueden observar cómo la tasa por cada mil habitantes en España era del 12,95 y en Castilla y León del 10,1. Es decir, tenemos un número de pacientes un 22% menos que la media de los hospitales españoles. Y, además, esta tasa se ha reducido desde esta fecha, que podemos comparar hasta la actual, hasta 9,4 pacientes por cada mil habitantes. De manera que, en términos comparativos, el número de pacientes que esperaban en ese momento en una intervención era un 22% menos en Castilla y León. En ese momento, en ese momento, éramos la cuarta comunidad autónoma con menor número de pacientes en espera quirúrgica de las 17 comunidades españolas. Algo parecido ocurre con la demora media, aunque aquí no tienen el dato. La demora media en España era de 93 días, en Castilla y León de 65. Por lo tanto, nuestros pacientes esperan un 30% menos que los pacientes españoles como media para ser intervenidos quirúrgicamente. Y hay otro dato significativo que nos ofrece esta comparación y es el número de pacientes que esperan más de 180 días. La proporción del conjunto de pacientes en espera de una intervención que esperan más de 180 días, más de seis meses. En España, ese dato era de 12,2%. En Castilla y León, de 5,2% de nuestros pacientes esperaban más de 180 días. Por lo tanto, ese grupo, que es uno de los que nos preocupa, los pacientes con mayor tiempo de espera, en Castilla y León es un grupo un 57% inferior a la media española. Y además, desde ese 5,2% de hace nueve meses, hemos pasado ya al 4,2%. Todo ello nos permite estimar que si en junio del 2018 Castilla y León era la cuarta comunidad con menor número de pacientes en espera quirúrgica, con una diferencia de la demora media de un 30% respecto a la media española, hoy esos datos nos permiten afirmar que nuestra comunidad autónoma es una de las que presentan mejores datos de espera quirúrgica del conjunto de las comunidades autónomas españolas. Además, les recuerdo que en nuestra comunidad establecemos las prioridades en función de criterios clínicos, algo de lo que no tenemos información del resto de comunidades autónomas, porque habitualmente no existe esa priorización en función de criterios clínicos, pero que en nuestro caso, de cualquier manera, desde el inicio del plan Pericles, prácticamente el 100% de los pacientes calificados como prioridad 1 han sido intervenidos antes de 30 días. Eso es algo que también nos distingue del conjunto de comunidades autónomas que no establecen ese tipo de prioridades y que simplemente aportan los datos globales del número de pacientes o de demora media, como incorpora el Ministerio a sus estadísticas. Esperamos que pronto se publiquen los datos correspondientes a diciembre del año 2018, en el cual, con toda seguridad, la espera quirúrgica en Castilla y León estará, como digo, será destacada en el conjunto de comunidades autónomas. Las razones del plan Pericles era afrontar una situación que en el año 2016 comenzó a ser preocupante por el número de pacientes que había en lista de espera. Los objetivos que tenía este plan era, es un plan de eficiencia, no era un plan de choque que pretendiera resolver coyunturalmente una situación, sino incorporar a nuestros centros hospitalarios mejoras desde el punto de vista de la utilización de recursos, a veces con incremento de recursos, tanto de profesionales como de infraestructuras, como de número de quirófanos, mejor organización hospitalaria y mejor priorización en función de la situación clínica. Y de todo ello, el plan Pericles pretendía terminar 2019 con 22.500 pacientes en espera, provisionalmente lo hemos conseguido, porque ahora son 22.046, y terminar el año 2019 con 65 días de demora media y provisionalmente hemos alcanzado ese objetivo, porque estamos en 63 días de demora media. Y además hemos conseguido hacerlo utilizando más los recursos públicos y menos los recursos privados concertados. Las intervenciones quirúrgicas concertadas se han reducido en estos tres años y eso pone de manifiesto un mayor grado de eficiencia de los hospitales públicos, una mejor utilización de los recursos y un esfuerzo muy importante de los profesionales y de los equipos directivos de los hospitales, que aquí queremos reconocer y agradecer, porque al final esto supone mejor accesibilidad y menor tiempo de espera para las intervenciones quirúrgicas para nuestros pacientes. Buenos datos, por lo tanto, reducción continuada en estos tres años para alcanzar ya los objetivos que teníamos previstos, reducción, como les decía, de un 30% en el número de pacientes, perdón, en la demora media, reducción de un 30% y de un 22% en de los pacientes en relación con la media nacional. Buenos resultados, por lo tanto, y eso es lo que les queríamos comentar. Gracias.